Es Kraken y nos va a hacer multimillonarios. ¿Kraken? Una sustancia prohibida. Es un nuevo tipo de cocaína. Con un peligroso capo al frente. ¿De dónde carajos tienen el Kraken? Enfrentará la astucia. ¿Cómo se llama? Ante. Sabemos que te robaste la droga. De una mujer. No te pongas nerviosito. ¿Vas a ser bueno? Sí, sí, sí. Que no le teme a nada. ¡Antinarcóticos! ¡Deténganse! ¡Quietos! Te tengo apuntado entre los ojos. Aquí no se ha acabado nada. ¿Quién carajos eres? ¡Ana! ¿Ana? Ana Antinarcóticos. Estreno esta noche. 9 PM México 11 Argentina. Por cine latino.